Shalom, Jaderim, estamos en una época no fácil, realmente complicada y cada uno de su experiencia, su estudio, su sabiduría, tiene algo para decir y todo es verdad, porque hay muchas formas de ver las cosas y todo tiene su lugar, todo tiene su sentido y todo tiene también su ganancia. Entonces, aunque gracias al creador, a mucha gente que de verdad sabios, que hablan del tema de esta época que estamos todo el mundo sufriendo o pasando una etapa muy complicada por este virus corona, creo que otra, que todos tienen, como dije antes, algo para decir, para que cada uno pueda entender las cosas como qué es lo que pasa y cómo saber, y saber cómo salir de esta etapa. Nuestros sabios en la cámara nos explican que al ser que toda nuestra vida, durante toda la vida uno está haciendo el virú, haciendo la separación entre el mal y el bien. También seguro que en todo lo que uno elige tiene para elegir entre el mal y el bien, tiene para elegir entre el mal y el bien, los buenos caminos, los malos caminos, pero hay más que eso. También espiritualmente, desde que el mundo este fue creado, las cosas están mezcladas, como vemos en todas las cosas, todo fruto tiene su cáscara, todo lo que uno come, animal, por ejemplo, que va a comer uno carne de vaca, entonces va a tener cosas que no se comen, el cuero, bueno, sirve para otras cosas, los huesos que nos sirven para comer. Todos tenemos entonces lo mismo en la cosecha, crecen cosas buenas, para el trigo está la semilla, pero está todo lo demás, que no sirve para nada. Y así en todas las cosas tenemos que el virú, o esa elección entre el mal y el bien, la separación entre el mal y el bien. Y también en esas energías que provocan la existencia del mundo, la bendición del mundo, o todo lo que hay en este mundo, también está esa mezcla del mal y el bien. Y estamos todo momento, aunque no nos damos cuenta, estamos realmente en ese tikún, en ese arreglo de separar entre el bien y el mal. Llega momentos que las energías ya se han separado entre el bien y el mal de ellos. El mal es puro maldad y se anula, no tiene, la maldad siempre se mantiene de la bondad, la masa energía de las buenas. Y es lógico, una fuerza de destrucción existe mientras hay que destruir. Entonces es lógico que la existencia de ella dependa de la construcción. Lo mismo tenemos entonces en las energías, que las malas y las buenas están, nuestro trabajo es separar, hacer el virú, esa separación entre el mal y el bien. Cuando llega el momento que las energías están en la última etapa, que ya el bien se fue para el lado derecho y el mal para el izquierdo, digamos, llega al final de las energías, es como el vino y sus borras, que las borras van para abajo y el vino se separa y queda lo bueno. Y uno puede sacar el vino, pero cuando quiere sacar el poco vino que hay dentro de las borras, dentro de la parte que no es para tomar, ahí es el problema. Cuando uno quiera siempre sale algo de las borras, se mezcla con el vino y casi es imposible la separación de los dos. Y este es el momento cuando las energías están en la última etapa, se viene una epidemia en el mundo, porque el mundo ya ha pasado el paso principal de esa energía que pertenecía a esa época, de separar entre lo positivo y lo negativo. Aunque sea que también lo negativo tiene existencia en nuestros tiempos, pero seguro que la separación es el primer arreglo para que no sigan existiendo las energías negativas. Pero cuando llega el momento último, que ya están tan mezcladas, que en ese momento casi es imposible separarlas, ahí es cuando aparece la epidemia, porque cuando uno quiere traer lo positivo, toma también de lo negativo. Pero eso dura un tiempo hasta que desaparece. Y después viene una nueva energía para que el mundo la haga el tikkun, para que el mundo le haga la separación entre bien y el mal. Y puede durar lo que dure. A veces puede durar 10, 20, 100 años también. Se puede ver también, no siempre en epidemias, también puede ser en guerras terribles que destruyen gran parte del mundo, como fue la guerra mundial, primera y segunda. Pero más cuando es en epidemia, es completamente espiritual. Y para eso tenemos que entonces encontrar solución de la misma forma. Es verdad que podemos decir que alguien lo hizo, como muchos dicen científicos de aquí o de allá, sea de China, sea de Estados Unidos, o sea, cada uno acusa a otro de que alguien lo hizo. Y puede ser que es verdad. Nosotros no tenemos que ver lo que fue hecho, si no tenemos que ver por qué fue hecho. Si no era el momento adecuado, y no era lo que tendría que pasar según lo que está pasando en los mundos más altos, eso no hubiese pasado, porque 70 años no pasó, mil años no pasó. No que no hubo otras epidemias. Yo digo que si fue una epidemia que la hizo la persona misma con maldad, que no estoy obligado a creer eso, pero digamos, no interesa, porque cuando llegó el momento que se hagan las cosas, se hacen. Y nosotros tenemos que saber por qué se hicieron, no quién la hizo, porque eso no cambia. Es más, si no lo hubiese hecho una persona, se hubiese hecho solo. Y puede ser realmente que se hizo completamente solo. Pero para los que dudan, quiero decir que eso no cambia. Hay que estar entonces en la solución de las cosas, y no en la acusación, porque no cambia nada. Entonces vamos a ver un poquito más la explicación espiritual de esta epidemia. Sin profundizar mucho, uno ve que el valor numérico del virus de este corona vienen a ser las palabras que están escritas en el Teiling, en los Salmos de David, Batsarlaem, ¿qué es Batsarlaem? está escrito así, en el Salmo 106. Dice así, 107, perdón. Batsarlaem, Batsarlaem, significa vamos a a lavar al Shem, que es pura bondad, y siempre está en sus favores. ¿Y quién lo va a decir esto? Dice el Rey David. Que ole a Shem, los que se salvaron, los que estuvieron en redención del Creador, que los salvó Mianzar de las manos de un sufrimiento, y los juntó de todas las tierras, este oeste, sur y mar, norte y mar, y se equivocaron, se tiraron a perder en el desierto, en un lugar que no hay, en la soledad, y no encontraban lugar a donde había gente, una ciudad, donde había gente que vivía, entonces estaban completamente hambrientos, sedientos, y casi se morían de sed y hambre, y le gritaron, no gritaron, quiere decir rezaron a Hashem, pero con grito, de verdad, con de todo corazón, batzarlahem, estas batzarlahem, que significa, cuando están en este sufrimiento, batzarlahem, en el sufrimiento de ellos, es el valor numérico de Corona, y que sigue diciendo el Pazuk, que sigue siendo el Salmo de David, mimetsukutehem yatzilem, de sus sufrimientos y aprietos lo va a salvar el Creador, y lo va a llevar en un camino derecho, para llegar a un lugar que hay gente, habitado, y van a reconocer al Creador por sus favores y maravillas a toda la gente, porque le dio alianviento para comer, y los llenó de bien. Lo mismo sigue, gente que está sentada en Joshech ve Tzalmavet, en oscuridad, y Tzalmavet es como una epidemia, se puede decir también, que están como asire ani u barzel, como están cerrados con pobreza, y también los que están encarcelados, porque pasaron por las palabras del Creador, y los caminos del Creador, y los caminos o atzat Hashem, la voluntad del Creador, ellos quisieron hacer al revés, pero al final, se tropezaron, y no hay quien los ayude, y en ese momento que hacen, dice el Rey David, gritan Hashem, piden Hashem, rezan Hashem, al Creador, por el sufrimiento, Batsal Laem, otra vez estas dos palabras, por el sufrimiento que ellos están, y que va a pasar, de sus sufrimientos lo va a salvar, lo va a sacar de oscuridad y muerte, y sus cosas que los atan, se van a desatar, y ahí van a reconocer a Hashem, al Todopoderoso, por sus favores y maravillas a la gente, porque rompió de la tot, puertas de cobre, y cadenas de hierro, derritió, y después también sigue, los que están enfermos, también van a gritar a Hashem, cuando están en sufrimiento, y los va a salvar, después sigue hablando los que están en barco, y se están por hundir, lo mismo van a gritar a Hashem, cuando tienen sufrimiento, y los va a salvar, Batsal Laem, quiere decir entonces, cuando están en sufrimiento, y hay muchas explicaciones en esta, dos letras, Tzar, que se refieren a las energías negativas, pero de todas formas, no importa, eso si no importa que es la solución, que es la más lógica y fácil, pero quisiera decir algo más interesante que esto, hay mucho para decir, pero no quiero alargar, lo único que sí quiero decir es que, todo lo malo tiene algo bueno, el mundo en ese momento, está pasando una época muy fea y mala, mucha gente tiene miedo, y mucha gente no, y eso es que no es el problema, porque en ese momento si hay que tener, si hay que cuidarse, y no nada más por uno mismo, sino responsabilidad por nuestros padres, nuestros amigos, nuestra familia, pero de todas formas, sí pasa algo interesante, están todos los países en el mundo, y toda la gente en general, ocupándose uno del otro sin querer, si hasta ahora el país no le importaba de nadie, o si le importaba un poco, pero el principal era ocupado en sus cosas, en sus políticas y en sus problemas, de repente están ocupados en la gente, en que todos estén bien, en que se contagien, en que haya cuantos más médicos para poder solucionar este problema, y curar a la gente que necesita, haciendo reglas estrictas para que no se junte uno con el otro, y contagien uno al otro, están, ahora está todo el mundo ocupándose uno del otro, aunque sea que dentro de todo uno se está ocupando de uno mismo, pero estamos en un momento cuando tan malo, estamos tan buenos, porque por fuera estamos muy mal, pero por dentro está pasando algo que no sé si había otra forma para que esto pase. Están todos ocupados en el bien del pueblo, en el bien de la gente, y cada uno mismo está ocupado en el bien del otro, sin querer, porque cuando uno se cuida es para que otros no contagien también. Cuando uno no sale a la calle, nada más cuando es necesario lo mínimo, no es que uno está divirtiéndose estando en la casa, lo está haciendo para el bien de otros, para el bien de uno mismo y para el bien de otros. Y como dijimos, todos los países ocupándose, que cuantos más médicos y ocupación, cuantos más reglas para cuidar el bien del estado de la gente. Significa que dentro de todo es como después de 100 años de corrida atrás del dinero, las ambiciones de uno y todo, lo que muchas cosas son también negativas, muchas cosas también, pero no es lo principal. Lo principal es la bondad de uno, el desarrollo de la bondad. Y en ese momento, eso es lo que está pasando. Están todos ocupándose de la bondad de su país, de su gente, de su ambiente. Y esto estoy seguro que estamos preparando al mundo para una nueva etapa. Una etapa más pura, mejor. Y cuanto menos pensemos quién hizo las cosas, sino para qué fueron hechas, más vamos a encontrar la solución. Está escrito, y con esto termino, que cuando... dos cosas que creo son importantes decirlas. Cuando había una epidemia en el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, por ciertos motivos que hubo, que el Creador se puso tan enojado con el pueblo y le dice a Shema Moshe, salgan del pueblo de la generación esta y los voy a exterminar. Y empieza una epidemia. Y viene Aarón, trae el Ketor, este es el inciencio que se hacía. Y como dicen nuestros sabios que hoy en día, leer la Parashah, el lugar donde está escrito en la Torá todo el tema del inciencio este, es mismo la fuerza para luchar contra las epidemias. ¿Qué es lo que hace este inciencio que el gran sacerdote Aarón hace? Le saca la vida al mal de la muerte. Le saca la fuerza. Entonces no tiene cómo seguir la epidemia. Quiere decir lo que dijimos. La etapa se terminó. La vida de esta época se fue y aparece una nueva energía, un nuevo camino y esperemos que sea mejor. Y a esto lo comparo a lo que dice nuestro sabio, el gran cabalista italiano, Rabí Moshe Chaim Lutzato, habla de otro tema, pero de aquí aprendo algo. Cuando yo hago el valor numérico de este virus corona, pasándolo, transmitiéndolo en otras letras que se llaman en la Cábala Atvash. Y es muy difícil ahora que yo pueda explicarlo. Pero créanme que sale el valor numérico, Jereb Lachem, espada para el creador. Aquí hay una espada, tendría que decir del creador, no para el creador. Si no es así, explica. El tema de la espada, ¿qué hace? Corta. Corta las cosas, uno con la espada, con el cuchillo, puede cortar las cosas. Corta la cabeza, corta una cosa. Separa las cosas en pedazos. Eso es lo que está pasando ahora. El valor numérico es espada para Hashem y esto es lo que hace la espada. Separa las cosas en pedazos. Cada país separado. No hay viajes de un lado a otro. No hay nada. No hay conexiones casi. No hay casi negocios que andan en el país mismo. Cada persona en su casa encierra. ¿Y qué tiene de bueno todo esto? ¿Qué hace el creador con una espada así? Dice el gran sabio. Para poder formar un nuevo mundo puro que la iluminación de Hashem ilumine, hace falta desarmar lo viejo, lo arruinado. Y eso es lo que hace la espada. Parte las cosas en pedazos para juntarlas de vuelta en una un nuevo, en un nuevo unión. Una nueva unión. Como diciendo que si uno quiere transmitir por un caño agua, pero el caño está doblado así y así y está mal puesto, nunca va a pasar el agua. Entonces primero hay que desarmarlo o poner un caño nuevo derecho. Eso es lo que está pasando. Las conexiones eran por intereses, por no bondad, por lo que sea. De esta forma el creador no puede iluminar nuestro mundo. Vino esta epidemia y que no hay un país que se encerró dentro de él y que no está, está cuidándose de todo y cada uno en su casa. Se desconectaron todas las conexiones en cierta forma. Ahora lo que puede pasar en la nueva época, conexiones de vuelta pero de otra forma. Mucho mejor, con más bondad. Que seamos un recipiente digno para que la iluminación de Hashem nos ilumine y pronto, ya sea los días de la redención y de bondad general. Lo que se dice Tikkun Olam, el arreglo del mundo, que sea pronto. Y estoy seguro que en estos momentos, que cada uno en su problema, en su lugar, lo primero, lo que más le sale automáticamente hacer es rezar y pedir al Creador. Que nos ayude y que se pare toda esta epidemia. Y esto no depende ni de religión ni del lugar porque está pasando en todos lados y todos saben. Entonces, estamos entonces en una época muy importante. Con todo el miedo podemos ver por dentro lo bueno. Todo el mundo está rezando al Creador y está pidiendo la salvación y la ayuda. Yo creo que es la mejor conexión que de ahora en adelante, cuando termine esto pronto, espero ya menos de un mes ya estén todos ya bajando todo y todo mucho mejor y ya empiecen días de la iluminación del Creador pronto.